¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podías? ¿Por qué no te abracé a la vida cuando la tenías? ¿Y yo que no me daba cuenta cuando te dolía? ¿Y yo que no sabía el daño que te hacía? ¿O es que nunca me dije que ella no sonreía? ¿Y que antes de apagar la luz ya nada me decías? ¿Que aquel amor se te escapó? Y había llegado el día que ya no me sentías Que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Inocente en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido Para siempre quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y así suena Clave L.M. ¿Por qué no te llené de mí Cuando aún había tiempo? ¿Por qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo? Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito ego Me dediqué a perderte Inocente en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte